Bueno, antes de seguir, me he dejado llevar, vale, esto último que acaba de ocurrir este año ha sido una mierda Me refiero a 1919, o sea, 1919-920 me he dejado llevar por la rabia Pero es que no es para menos, no es para menos Me jode mucho que por una sucesión, que no tiene ni pies ni cabeza, se ha desestabilizado todo de esta manera Pero no nos podemos dejar llevar por esto, vale Y hay que poner las cosas en orden Hay que buscar estabilizarnos de nuevo Buscarnos los duques maestros Quitarnos a los vasallos de encima y sobre todo revocarle Francia a este señor Cuanto antes Y buscar a un nuevo heredero Que pueda instaurar la primogenitura Vamos, que sea joven Y que tenga Pues digamos Buenos rasgos Yo creo que el mejor es este señor Tiene esposa Buena cultura, buena religión, muchos hijos Digamos que bastante bueno Y encima mira que intriga Uh, que rico También serviría para meterse en ciervos de luz y cel En ciervos iba a decir Creo que va a ser ese nuestro elegido Tiene buena edad Si nos damos prisa Así que Como tengo pensado que va a ser mi sucesor Voy a ir mimándole Y le vamos a entregar un ducado Este, el de carbón Digamos que lo vamos a hacer Un duque maestro Y luego ya que nos suceda, claro Así que Vamos a transferirle a este todos los vasallos Básicamente Todos los condes Y de esta manera Nos vamos a asegurar Que no nos traicionen Y aparte Pues coño Esto mejora la estabilidad Coño Es que Es el buen sistema O sea Es un buen sistema Si no tienes Sucesiones de mierda Cada dos por tres Porque Ha quedado demostrado O sea Cuando tenemos un reinado Medianamente Decente De casi diez años En esos diez años Estamos estables La mierda La caca Llega cuando En tiempos de sucesión Está claro O sea Estoy harto de verlo Y los que estén viendo la serie Pues También lo saben Que Que es cuando Sucede la sucesión Cuando Nos Metemos en el charco De mierda Es que Así de claro Pero Cuando estamos reinando Y tal Pues Es estable Y Y nos expandimos Y todo bien Pero Es el momento De la sucesión Lo que nos Mata Pero literalmente Literalmente Y económicamente Y de todo Políticamente Es que nos mata De todos los sentidos No solo No solo la vida Sino Todo Y ahora Y ahora Me tengo que quitar 50.000 vasallos Vamos a tirarnos Aquí Media hora Porque esto Es un infierno Ahora Tener que Transferir Toda esta gente Tener que 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 ¡Gracias! Anda, pero ahora que me estoy dando cuenta... Está con el francés. No si le doy un reino. Y total, como va a ser mi sucesor... Se lo voy a dar. Dejad. El métro. Dolores. Tal vez y josele. Y el métro. Alante. El métro. El métro. El métro. Minion. Gracias por ver el video 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 Y ahora hay que tomar medidas con los que quedan Dos duquesas maestras Y aquí tenemos Otra duquesas maestras Y sus dos hermanas Que también son duquesas maestras O sea que en total Tenemos un total de cinco duquesas maestras Que no es poco Una la tenemos encarcelada Una la tenemos encarcelada Dándole un emirato Y como él es el heredero Heredará todo lo de su madre Vale, pero voy a hacer algo Y ceden sus títulos Y ceden sus títulos a sus hermanas Pero que pasa si encarcelo a esta Pero que pasa si encarcelo a esta Ahora esta Unos cuantos más Y así hasta que logremos encarcelar a una Y logremos todos los títulos Definitivamente Eso es lo que vamos a hacer Vale, ya está La tenemos La tenemos Esta ya no tiene títulos Y ya no tiene títulos Y ya el resto los tienen sus dos hermanas Que las dos están encarceladas Esta es la heredera de esta Por lo tanto Bueno, espérate Claro Digo yo que heredará todo Ah, pues no Lo heredará esta Pues vamos a encarcelarla Y ahora si que lo tiene todo esta Veis Bueno Ah no, esta es una jequesa Vale, pues ahora si Lo tiene todo lo que esta en la cárcel Y como esta si que tiene un hijo Ahora si que si Lo hereda todo su hijo Que esta bajo mi Comando directo Ala Y ahora Hemos juntado absolutamente Todos los títulos de tres duquesas En uno solo Ole Soy inteligente Solo tenía que sentarme un rato Vamos a intentar encarcelar a su mujer también Para la guerra que se avecina Pero Vamos a esperar un momento A ver Porque ha crecido mi numero de vasallos Así que Y encima me llevo fatal con este señor Habrá que otorgarle unos cuantos ducados más Este va a ser nuestro siguiente duque maestro Junto con este A ver Vamos a darle todos los jeques nuevos Y con esto acabamos de joder bastante al rey de francia Con este movimiento Porque le hemos quitado Porque le hemos quitado A sus Tres reinas Le hemos quitado los ángeles de Charlie Se lo merecen Por traidoras Se lo merecen Lo malo es que a este luego a la hora de quitarle El título Bueno pero a este no se lo vamos a revocar coño Es verdad Que este va a ser nuestro sucesor Esperemos que esta vez todo salga bien Porque es que yo ya macho más astuto no puedo ser Es que las sucesiones, el tiempo Es mi mayor enemigo El día que cambiemos a primogenitura Ahora todo irá a mejor Y este señor Pues habrá que darle más ducados Así que Pues venga vamos a darle más ducados Mira ya casi esta Dos más Y fuera Ahora Perfecto Perfecto No se puede No se si no.. O no No se me está Vale vale una princesa velasquita me da igual de hecho me interesa que siga viva voy a aumentar mi intriga ya que vamos a matar a mucha gente a partir de ahora y vamos a secuestrarlos esto es en Bremen aquí arriba 1400 hombres bueno 1500 vale y hay facciones peligrosas y aquí le tenemos a este señor vaya 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 la guerra contra francia va a ser inevitable pero antes me tengo que preparar quiero quiero reventarles lo más rápido posible así que voy a estudiar a mi enemigo vamos a ver que territorio tienen ahora mismo su capital está justo al lado de la nuestra fíjate lo que son las cosas no y la mayoría de su territorio está en España y en Francia nuestra mayor leva es la suya 16.000 pero tenemos 8.000 de este y este no se porque no tiene 3.400 3.400 uff tiene un ejército mayor al nuestro pero bueno no se llevan tanto 8.000 4.000 4.000 12.000 más luego mi séquito 16.000 estamos muy parejos eh muy parejos ahora la cuestión es esas levas esas levas donde las levantamos tiene varios condados este señor ahí donde lo vemos y enzo donde las levantas las 8.000 tropas en pasao o en crimea o aquí claro es que esto se ha tomado por culo macho y 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 a ser posible un consejo que me beneficie mira este es muy bueno de maestro espías y y además confío en él y y además necesito que voten que sí joder que en mi corte es un poco mierda eh un poco bastante un poco bastante me van a joder eh estoy por traer a todos nuevos y 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 la ley y más pronto que tarde haré mi siguiente movimiento y también debería ir levantando levas. Voy a esperar a que vote en la ley primero y a ver si termino con esa revuelta. No sé si puedo unirme a la guerra otra vez, sí, por favor, perfecto, voy a ir levantando las levas. Anda, mira, ha bajado a 4.000, o sea que no estaba actualizado. Ahora este tiene las 14.000, le hemos quitado todo su ejército al francés. ¿Y dónde sería? Fíjate, de puta madre. Míralo de dónde las levanta. Uy, le da a prestar. No, a prestar no. Disolver. ¿Qué era a prestar? No jodas. ¿Qué significa prestar? Uy, no me jodas. 17.000. Mira, tenemos 17.000. Y 15.000 de este. Buah. Estas tú que... Que no ganamos al francés, eh. De hecho, yo creo que le voy a declarar ya la guerra. El de Sajonia dónde las levanta. Ok. Buah, perfecto. Pues vamos allá. Vamos a intentar encarcelar a su mujer primero, para tener puntuación de guerra. No hemos tenido suerte. Y obviamente, ya no la podemos secuestrar. Joder, qué mala suerte. Pues nada, vamos a... No tenemos prestigio, pero yo quiero ir ya por este y como sé que no me lo va a dar, porque es un rebelde, pues le voy a encarcelar. Me declarará la guerra. Y declarada la guerra. Pues voy a por ti. Estamos en guerra, señores. Una guerra que... Va a llevar tiempo. Pero no veo otra salida. La situación con este tío... Es una mierda. Y tengo que... Ir a por él ya. A ver cómo me divido ahora. Porque, claro... Tiene mucho territorio también este. Y su capital está muy lejos. En un sitio donde yo... No tengo tropas, básicamente. Mira, ahí tengo unas cuantas. Podemos intentar ir con esto. Ni estas, pues... Es que no quiero que vayan por ahí. Van a sufrir mucho desgaste por el invierno. Que vayan a Provenza y desde ahí vayan hacia arriba. Joder, ¿ves? Ya nos han... Ya nos han colado ahí 600 hombres. Maravilloso. ¡Suscríbete! Bueno, aunque ellos empiezan a agrupar esos pequeños ejércitos que tienen, nosotros ya habremos tomado varias provincias. Y sin embargo... Aquí nos van a ganar. No tengo más tropas por aquí. Buah, Valencia. Nada. Todas están en la península. ¡Ojo! 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 ¡Ay! Bueno, pero casi ganamos. ¡Qué lástima! No importa, volveremos. Solo, volveremos. ¡Gracias! ¿Qué me estás contando? Tiene que ser una broma, tío Se ha unido A Siervos de Lucifer ¿Ahora cómo me lo quito de en medio al gilipollas este? Alucinas ¡Hala! Cuando creíamos que no podía haber más impedimentos Sucede esto ¡Fascinante, tío! Pues sale, que se vaya a tomar por culo Puto asqueroso, tío ¿Tú te crees, tío? Pues nada, iremos a por el siguiente A ver ¿Quién es el siguiente en la lista? ¿Se ha unido también a Siervos de Lucifer? Es que tiene cojones, tío ¡Ah! Este no lo puedo secuestrar Ah, bueno Vamos a hacer otra cosa Esta tropa la vamos a llevar como refuerzos Pero será en el siguiente episodio ¡Ay! Otra guerra más Contra los rebeldes ¡Qué penoso, ¿verdad? Nos vemos En el próximo episodio ¡Chao!